¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Planes Coaster. Y sí, decía que no iba a subir muy seguido esta serie, lo que pasa que vi que ayer sí que hubo un fuerte apoyo al canal después de haberlo subido. Espero que comprendáis que yo no me dedico a YouTube, entonces puedo tener muchos fallos y a la vez puedo cometer errores. Entonces, sabiendo que sabéis eso, yo hago las cosas más tranquilos y simplemente subo los vídeos como ya he explicado en otras series. Lo que pasa que no sé si más o menos seguís las mismas personas, los mismos suscriptores una serie y la otra. En Planes Co, por ejemplo, ya os he dicho que yo no me dedico a esto y que para mí son falsos directos. No tengo tiempo para editar, no tengo tiempo para hacer un gran montaje de vídeos, así que lo único que hago es grabar la partida y automáticamente la subo, ¿vale? Este ya es el capítulo número 8 de Planes Coaster, así que vamos a ello. Y qué vamos a hacer, pues no nos queda otra que aprender a gestionar sobre todo este parque. Vamos a darle al play porque vosotras mismas y vosotros mismos me habéis dicho que siempre que hacéis este tipo de parque tenéis bastante pérdida y que siempre os vaya a la quiebra. Yo también, ¿eh? Yo no es una cosa que sepa hacer siempre y que siempre me salga, ¿vale? Como veis ahora mismo estamos en negativo porque pusimos bastante decoración y teníamos puesta lo que viene siendo la... ¿Qué pusimos? ¿Qué nos costó tanto? Sí, pusimos una campaña de marketing la cual ya he quitado porque no es necesaria, tenemos ya 1.600 personas en el parque y no necesitamos que venga ahora mismo mucha más gente. Entonces, vamos a ver que nos está provocando un poquito esas pérdidas. Veis, aquí tenemos las finanzas y aquí vemos que más o menos la gestión del parque tiene pérdidas y beneficios y es lo que hay que controlar más o menos. Bueno, si los costes de marketing están en 745, que es cuando yo lo he cortado, pues lógicamente hay que cortarlo al menos al principio cuando nuestro parque no tenga ese superávit, digamos, de mantenimiento en sí mismo solo, ¿vale? Tenemos que estar muy encima, entonces vamos a intentar provocar que ese dinero vaya entrando y que no salga con tanta facilidad. Más o menos los capítulos, también quiero decirlo, van a durar unos 15 minutillos y sea lo que sea, lo pararé a los 15 minutos porque si no se me hacen muy largos y la verdad es que a vosotros también porque nunca lo llegáis a ver entero. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar recuperarnos. Veis que hemos empezado en negativo y ya vamos en positivo. Simplemente lo que he hecho, el salario de los empleados, lógicamente siempre se pueden bajar, pero yo ahora mismo no quiero despedir a nadie porque tenemos muy poquitas personas. Podemos bajar también, ¿veis? Podemos bajarle los sueldos, podemos ponerle todo lo que queramos, pero de momento son muy poquitas personas las que tenemos en el parque como para también quitarlos. Entonces vamos a intentar sobrevivir con lo que tenemos. Veis la campaña de marketing que puse anteriormente, ya no la tenemos, las investigaciones ahora mismo las he parado, ya veis que estamos en positivo, la podremos volver a poner. Y este mes ya tenemos casi todas las finanzas en positivo, quitando el salario de los empleados y tal, pero como el flujo de efectivo, es decir, lo que nos viene trayendo la gente de entradas y tal, la tenemos en superávit, pues vamos sacando beneficio, veis que el primer mes ya hemos sacado 1.300 y ya vamos a por el segundo. El segundo desde el principio ya vemos que tiene unos beneficios, pues bien, vamos a pausarlo, vamos a ver si podemos poner alguna atracción con ese dinero que hemos conseguido. Y si no, pues ya vemos, si podemos decoración también, también podemos ver, bueno este por ejemplo no lo hemos puesto hasta ahora, ¿verdad? Y ya sabéis que vamos a repetir las atracciones porque yo no tengo los DLC, pretendo comprarlos pero en un futuro, o sea que ahora mismo nos tenemos que apañar con esto que tenemos, ¿vale? Vale, vamos a intentar mejorar un poquito, sobre todo en los, aquí en decoración y le vamos a intentar, bueno, perdonad porque esto me va a pasar siempre porque como no estoy acostumbrado, tengo que estar buscando uno por uno todo, ¿vale? Me lo voy a disculpar, pero si queréis que suba los vídeos, pues lógicamente va a pasar esto. Yo llevo mucho sin jugar, entonces tengo que buscar la, mira que me lo pone aquí, ¿vale? Estoy buscando la pelera porque como veis es una guarrada. Y vamos a intentar, como ya dije en el anterior, mira, este es el problema, tío, si yo quiero poner esto me llevo a comprarlo. Entonces, me parece muy bien, esto antes era gratis, ahora lo han puesto de pago. Son cosas así pues que no tienen mucho sentido. Vamos a intentar ponerlo así como una cosa de fantasía y espero que os divierta porque ya sabéis que no, que no puedo hacer mucho. Ojalá me escriba planes coacher y me diga, oye, te regalamos los DLC para que puedas subirlos y ahí ya pondremos incluso más empeño. Pero como ellos no me dan nada y yo de momento no me lo puedo permitir, pues vamos jugando con lo que tenemos. Me parece un buen trato conmigo mismo. Vale, vamos a poner también unos asientos y vamos a poner, bueno, vamos a poner lo que nos dejan. No se puede quitar que me salgan los que yo no quiero. No sé. No sé por qué me salen esos sí, yo ya sé que yo no tengo ese contenido. Creo que más adelante le podemos cambiar el color, veis, a los asientos, pero de momento lo vamos a dejar así. Aquí no me deja por la pequeña montanita esta que es más desagradable. Si lo llego a saber no la cambio. Vamos a poner asientos, siempre por fuera porque si no se acumula mucho la gente por dentro. Vale, esto es la mitad de irán fuera, ya lo sabéis porque luego tenemos que hacer más caminos para las diferentes atracciones. Y qué podemos hacer, pues vamos a mirar a ver cuál podemos poner, que sean de las gratuitas, obviamente. Y quizás vamos a darle al play, vamos a ver si conseguimos un poquito más de dinero y podemos poner o la noria o el caída libre, este raro. O quizás deberíamos poner el de los niños, el de los niños no lo hemos puesto en ningún sitio, ¿verdad? O sí, lo pusimos por aquí. O no llegamos a ponerlo, ¿verdad? O en esta esquinita pusimos a existar. Vale. Pero bueno, no pasa nada porque de aquí van a ir desapareciendo para ir poniéndolas por allí. Conforme la vayamos poniendo en este sitio, pues la iremos borrando del otro. Vamos a ponerlo por aquí porque vamos a utilizar también esta parte de atrás para poner decoración. Y ya me voy a equivocar. Ahora hay que colocar la entrada. Y la salida. Esto es abierta a sugerencias, ¿vale? Todo lo que me queráis decir lo escucho. O sea, perdón, lo leo. Y hay gente que ya, por ejemplo, me estáis escribiendo por Instagram, también lo agradezco. Y bueno, lo que pueda contestaros lo contestaré, ¿vale? No tengo problema. Eso sí, trabajo, entonces puede que tarde en contestar. No es una cosa que vaya a ser completamente instantánea. Vale. Pues ya hemos puesto esta. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar coger esto de aquí. No, esto no. Ah, bueno, espera. Este color... Ah, vale, que esto es viga por viga. No, entonces no. Vamos a intentar copiar solamente. Quiero copiar el muro para no buscarlo por dentro de... Estoy vago, pero es que si me pongo a buscar por dentro del juego el murito para intentar más o menos imitarlo, jodí. Va a costar mucho. Vale. Y ahora sí, hacemos así y si le damos a duplicar, pues no es como el plan eso. Así que vamos a ir... Voy a ir aprendiendo poquito a poco y esto no pasa nada. Voy a ponerlo así, simplemente quiero tener una base en la que... En la que sostenerme. Ahora sí, damos a duplicar. Luego quitamos la... Vale, ahora sí me deja hacerlo. Bueno. Pues luego quitamos ese de ahí delante que no pasa absolutamente nada. Esto es lo que quería hacer desde el principio, que no me dejaba. Ahora vamos a cubrir la tracción entera como si fuera parte del edificio este que tenemos justo aquí al lado. Vale. Al principio yo... Déjame crear. Porque al principio puede que nos guste y a lo mejor cuando la acabe sí que os gusta un poquito más. Cuando ya se ponga completamente la decoración y tal, siempre queda un poquito mejor. Vale. Ya sé que esta tracción es muy chiquitita, es simplemente para los niños, pero bueno. Por algo se empieza. Cuando es insuficiente. Vale. Vamos a dejarlo pasar un poquito. Y vamos a ir poniendo conforme vayamos teniendo beneficio. Lo que sí podemos hacer es quitar este de aquí, por ejemplo. Vamos a separarlo y lo que vamos a hacer es movimiento avanzado y que se coma aquí. Vale. Simplemente para separarlo. Y aquí exactamente lo mismo. Pinchamos este, lo separamos. Ahora sí. Movimiento avanzado. Y lo ponemos en la puerta. Vale. Y ahora directamente esto de aquí lo vamos quitando. Este de aquí. Editamos. Sí, quitamos este. Vale. Vale. Y este de aquí también va afuera. Y luego. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Editamos. Separamos. Y ahora lo movemos un poquito hacia el lado. También debéis saber que, bueno. Lo vuelvo a decir. Si veis plan esto, os pongo el corriente. Si no, no pasa nada. En plan esto os lo explico. Ahora mismo hablo flojito. Porque. No. Ahora mismo hablo flojito porque yo no vivo solo en casa. Y hay gente que trabaja por la noche y aquí es por la mañana. Entonces. Debo hablar un poquito más bajito de lo normal. Vale. Intento subir al máximo el micro para que se me escuche bien. Pero bueno. Si no se me escucha, pues ya lo modificaremos en el futuro. Y aquí, por ejemplo, ya me ha hecho la mamarrachada esta. De decirme que tururú y ponerse para abajo. Así que lo que vamos a hacer es. Así. Lo duplicamos. Y lo subimos. Aunque queda un poco raro. Pero es que vuelvo a repetir que no sé por qué hace eso. Otra vez. Movimiento avanzado, duplicamos, lo subimos y ahí quedaría cubierta. Y aquí exactamente lo mismo. Movimiento avanzado, lo duplicamos y lo subimos. Y aquí lo mismo. Como ya está separado, no hacía falta volver a separarlo. Vale. Entonces, desde fuera, esta sería la apariencia más o menos de nuestra atracción. Y ahora poquito a poco. Ahora poquito a poco, pues le vamos añadiendo un poquito más de decoración en los techos. Yo prefiero hacerlo eso, así que fuera de cámara. Para no perder mucho tiempo. Pero bueno, también lo puedo hacer dentro de cámara. Ya si queréis decírmelo también en los comentarios. Ya sabéis que conforme me vais diciendo, pues yo voy también aprendiendo. Vale. Aquí pega más de uno. Y otro. Y otro aquí. Y vale. Está era un poquito alta, pero no me parece nada malo. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a ver si podemos poner, aunque sea unos barrotes. Vamos a ver. Quiero que tenga esa apariencia antigua. Y con una barra de hierro, pues no va a tener una apariencia antigua. Vale. Este sí que lo podemos usar. ¿Y por qué se va a pegar a la pared? Ángulo fijo, ¿no? Vale. Lo ponemos aquí. Lo bajamos. Ponemos una aquí. Otra aquí. Y claro, al haberlos copiado, pues mira. Queda un poquito mejor a la hora de ponerlo así. Muy bien. Ponemos este. Y ponemos este. Y ahora sí que me gustaría poner alguna tubería. Algo, algo que... Que me haga... Que me dé un poco de vida. A ver. Si ponemos esto. Y lo ponemos más o menos por aquí. Así, ¿verdad? Aquí sí le ponemos el ángulo fijo. Quedará mejor. No sé. Si ahora ya... Al haberlo quitado y haberlo puesto. A lo mejor no... A lo mejor no queda recta. Pero bueno. Tampoco quiero rectitud. Porque yo creo que en la antigüedad había rectitud. Pero tampoco era algo de lo que presumir. Vale. Por aquí. Por aquí. Y ya el último. Por aquí. Vale. Vamos a ver si podemos ponerle el filtro de... Aquí. Es la colección. Y vamos a ponerle el cuento de hadas. Aunque sea que nos limite un poquito más. Y a la hora de buscar. Que no sea tan tedioso. Vamos a ver por aquí. Vale. Pues no. De momento yo no veo que haya ninguna valla. ¿Verdad? No. Vale. Pues lo que sí podemos poner. Es por aquí. Por el interior. Se vuelve a coger. Así que vamos a quitarlo. Y ajuste de posición. No. Espera. El ajuste de posición sí. Pero no se puede quitar. Para que no... Vale. He hecho lo que yo quería. Muy bien. Vamos a poner unos cuantos por aquí. Aquí también. Otro aquí. Y esto. Esto que es. Bueno. No sé yo si esto le gustará mucho a los niños. Pero... También buscamos que sea un poquito feo. Así que no me parece mal tener eso. Lo separamos. Duplicamos. Para que no nos haga lo anterior. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Lo duplicamos. Lo ponemos hasta el final. Y ya queda totalmente cubierta. También aquella parte de atrás. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues yo creo que esta parte ya quedaría totalmente hecha. Vamos a ver si podemos poner aunque sea aquí. A ver. Si aquí. Aquí. Y aquí. Los vídeos son totalmente improvisados. Como lo podéis ver. No puedo prepararme gran cosa. Así que... Es lo que puedo sacar. ¿Vale? Yo siento mucho si nos gusta. Y me pone incluso nervioso. El subir vídeos que no son totalmente buenos. Pero creo que os gusta subir vídeos. Aunque no consiga hacerlos de mucha calidad. Pero bueno. Yo espero que sí os guste. He quitado la música incluso de fondo. Para que escuchéis un poquito más. Vamos a poner una vidriera por aquí. Y quizás otra por aquí. Lo bueno que tiene esto. Que al no tener la posibilidad de tener que poner los generadores como en el planeta. Pues por lo menos tiene más libertad a la hora de poner cositas. Vamos a ver si podemos poner. Aunque sean unas espaditas aquí cruzadas. Una aquí. Ya sabéis que lo intenté hacer de Harry Potter y lo deseché. Así que lo estamos haciendo en estilo medieval. Una aquí. Y la otra también aquí. Y luego. Otra por aquí. Y la otra prácticamente a la misma altura. Pero por aquí. Muy bien. Quedaría ya solamente el techo. El tejadillo este de aquí. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Porque ya sabéis que quiero aprovechar todo. Vamos a subirme igualmente a esta atracción. Aunque sea la misma que la anterior. Pero así por lo menos. ¿Ves cómo ha quedado por dentro? Esperar, esperar, esperar. Vamos a poner mientras se viene la gente. Que espero que venga alguien. Vamos a ponerlo en carga casi completa. Vamos a poner que nos visiten cada 10 minutos. Para que no esté continuamente rompiéndose. Y así lo vemos mejor. O sea, no está todo el rato molestando. Vamos a ver si lo ponemos en plano oscuro. No, no, moveré en tela, no. No, no, fallo. Perdona. Ahora. Vale. Y el color. Este sería como del suelo, ¿verdad? Vamos a ponerlo también en negro. Y en negro. Y sería como una parte más oscura del parque. Vamos a ver qué tal. Vamos a quitar un poco el primer plano. Y para ser una segunda atracción. Yo creo que está viniendo. ¡Uf! Espera, nos tenemos que ver rápido. Vale. Para ser una atracción que ya tiene otra igual en la otra parte del parque. Creo que ha venido bastante gente. Y sigue entrando. Así que lo vamos a dejar por aquí. Creo que se escucha muchísimo esta atracción. Vamos a separarnos. Ha quedado así. ¿Vale? Más o menos vamos a ir lo que os he dicho. Combinando las cosas del workshop con las cosas que nosotros intentemos hacer. Y pues nada. Ya solamente me queda agradeceros que veáis este vídeo. Agradeceros por animarme. Porque algunos me venís por Instagram y me decís. Oye, vas a seguir con la serie. Vas a subir algún vídeo. Pues la respuesta es sí. No lo voy a hacer muy de continuo. Porque tampoco tengo mucho tiempo para grabarlo todo. Pero más o menos intentaré traerlo en un par de días. Entre lo que pueda. ¿Vale? Os agradezco mucho la visita. Suscribiros si no lo estáis. Y nada. Hasta pronto. Adiós. Si te gustó este vídeo, dale al like y suscríbete. Besitos. Mamá. Tchau. ¡Gracias!